Vamos a volver con nuestro móvil en vivo, Marcela González con Mariano Pérez, adelante. Marcela, estás al aire. Adelante. ¿Estamos al aire? Bueno, mirá, estamos al aire y yo no sé desde qué momento estamos al aire porque se ve que se me cortó el retorno, pero estamos en una charla tan coloquial acá con el móvil que además vamos a hablar del Rotary, de la obra, vamos a hablar de todo, estábamos hablando de los helados del señor, de uno de los actores, ahora se los vamos a contar porque no sé en qué momento nos pillaron allí al aire. Silvia, la verdad que es un placer siempre hablar con ustedes, estábamos charlando de todo lo que va a ser el Rotary, pero bueno, de otros temas también como los del helado de la ladería, como la palma. Y te paso el chivo gratis y bueno, voy a tener que llevar helado al canal, no sé qué voy a hacer. Silvia, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por haber venido nuevamente a poder mostrarle a la gente otras actividades de Rotary. Este fin de semana estamos completitos. El sábado con una obra en San Carlos que justamente el señor Limoggi, que es el de los helados. El señor de los helados, nos va a quedar ahora el señor de los helados en vez del actor. Bueno, es el actor. Y el profesor de teatro. Es de todo, tiene muchas, si lo vamos a calificar en Rotary, que le ponemos calificaciones de todo lo que hace, creo que no nos da la hoja, las tiene casi todas. Pero como siempre Rotary tratando de ayudar a la comunidad, esa obra la hacemos entre Rotary Punta del Este y Rotary San Carlos, y lo que se va a recaudar, que eso es lo importante, se va a verter a la Fundación Rotaria. Mucha gente no ha de saber qué es la Fundación Rotaria, pero para informarles qué es la Fundación Rotaria, les voy a decir que todo el dinero que los socios, o aquellos que no sean socios, pero que quieran colaborar con Rotary en dinero a través de la Fundación Rotaria, eso se vierte en obras para las comunidades locales o internacionales. Una de ellas es la erradicación de la polio, y para ello estamos haciendo esta obra, que ya está en un 99,9% combatida en el mundo. Genial. Ustedes hace mucho tiempo están trabajando por eso. Es mucho, claro, es a nivel mundial, lo que pasa es que los países que están en guerra no nos permiten entrar a vacunar, eso es una pena. Pero bueno, el esfuerzo se hace y cada granito de arena que se pueda aportar para eso me parece que es súper importante. Y por eso el sábado de noche los invitamos al Teatro Unión de San Carlos, y acá está el señor Limoggi, que es el actor de la obra Superman, que no crean que es el Superman de los niños, es otro tipo de Superman, acompañándonos para explicarle lo que es la obra en un ratito. Y yo también como integrante de la Flota Punta del Este, que tenemos muchas tareas que hacemos, como la nauticoterapia, que es lo que todos más conocen, que sacamos chicos discapacitados o con capacidades diferentes, el verano allá en la Parada 9 a navegar o hacerles cosas en el agua, que eso los ayuda muchísimo a pasar mejor. También cada dos años becamos una persona que esté vinculada a la náutica para que haga una travesía en un barco en los mares del norte en Europa. Pero para eso necesitamos recaudar también. Entonces la flota está abocada a eso. Y para eso el domingo a las 19 y 30 vamos a tener un espectáculo que ahora Félix les va a detallar en el Enjoy, en el Salón Río de Janeiro. Bueno, ahora es el momento que le toca a Félix hablar, que está muy serio allí, debajo de ese gorro que te queda buenísimo. Mirá qué interesante está. Es obvio, es de la flota. Este gorro es el que usamos los comodoros. Yo ya terminé mi gestión hace unos pocos días. Ahora el comodoro nuevo es Edgardo Gargano, que todos conocen. Pero bueno, quedamos con algunos distintivos para saber el cargo que teníamos. Y como decía Silvia, este domingo a las 19 y 30 en el Salón Punta del Este vamos a estar recibiendo un evento lindísimo, que se los recomiendo. Se llama La Piaf, Cantar o Morir. Y si me permitís, voy a mirar un poquito. Claro, de si viene el programa. Claro. La cantante es Mariano del Taranto, que muchos conocemos. Y el maestro Raúl Medina. Son ellos dos que van a estar haciendo esta presentación. Como dije, La Piaf, Cantar, es bárbaro el espectáculo, es muy recomendable. Además tiene un costo que es un bono colaboración de 350 pesos uruguayos, prácticamente insignificante para el nivel de espectáculo que es. Y esperamos que asistan, porque en realidad, también como decía Silvia, lo que se produzca de este evento va a ser para eventos sociales, obras sociales que hacemos los Rotarios. Bueno, muy bien. Señora, rápidamente, antes que se nos termine el tiempo, vamos a hablar con el actor, profesor de teatro, y además el señor heladero que estábamos hablando de eso. Justamente, que a mí me gusta tomar helado al lado de la estufa. Bueno, muchas gracias. Bueno, contarte un poco que el sábado, en la Sociedad Unión de San Carlos, a las 20.30, vamos a estar con Superman Todas Son Mis Hijas. Es un espectáculo que se formó en Latinoamérica, en Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras y Uruguay, con la autora Argentina, un actor de cada país. Y que, bueno, se trata de la deconstrucción del hombre hacia un nuevo mundo, ¿no? O sea, tratar de pelear o no pelear, sino que se parte desde el amor contra la violencia doméstica, la violencia de género. Es un espectáculo que radica por el humor y por el amor. Te hace, sobre todo, sensibilizarse por ahí. Y la idea es aportar ese granito de arena hacia esa, o a esta sociedad que está muy cambiante y muy fea cada vez más, ¿no? Un tema bien interesante. Sí, es un espectáculo que ya lleva dos años. Por primera vez vamos a estar en el Teatro de la Unión, un lugar que yo quiero mucho, San Carlos, porque siempre digo, fue para los primeros lados que vine. Mi tío vino a jugar a San Carlos cuando nos emigramos, después todos por acá, después de él. Entonces, de ahí, invitarlos a este espectáculo que creo que no nos va a defraudar. Ha tenido buenas repercusiones durante todo este año que se ha hecho. Esto es previo a la gira por El Salvador, después se va a ir a Buenos Aires, y bueno, y todo a la gira como se está dando por el interior del país, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres. Rápidamente nosotros tenemos que ir cerrando el móvil en esta intervención. Una cosita, que la obra de teatro también tiene un costo, pero ínfimo. Son 200 pesos la entrada. Todo accesible para que la gente pueda ver, colaborar, ver buenos espectáculos, y colaborar con esta gran acción. Y colaborar con este tema del apolio para poder erradicar finalmente el apolio en el mundo, que creo que es tan importante. Y lo de la flota también, o sea, yo como integrante de los dos, como rotaria, creo que hay que ir a los dos. Hay que ir a los dos, por supuesto. La invitación está hecha, Marce, rápidamente. Nosotros regresamos con vos, que sabemos que estás con tu próximo invitado allí en el piso. Muchísimas gracias, Marcela, por este aporte en vivo. Estaremos con ustedes más adelante para otras informaciones. Ahora venimos al estudio porque recibimos a nuestro primer invitado. Se trata, como les habíamos anunciado, del diputado doctor Darío Pérez, a quien recibimos con mucho gusto. Bienvenido, diputado. Un gusto, gusto estar hablando con usted. Muchas gracias. Bueno, una realidad política agitada, ¿no? Estamos en un año preelectoral, ya electoral, porque las campañas rumbo a las internas ya se han lanzado. Se mezclan allí algunas encuestas de opinión, actitudes y accionarios políticos que también juegan en la cancha. ¿Cómo ve el diputado Darío Pérez el escenario actual a nivel departamental y nacional del Frente Amplio? Sí, hay muchas cosas que a veces se desatan. En lo personal hubiera preferido esperar a fin de año o a principio del próximo, porque la cabeza se va a otro lado. Y nosotros tenemos que estar en lo que tenemos que estar. Que en este caso gobernar quienes tienen la posibilidad de ejecutar o de estar buscando soluciones a la... Entonces no, como que no... Si es por gusto no me gusta todo esto que está pasando, de las candidaturas y todo eso. Pero también estamos donde estamos y tenemos que terminar entrando y inevitablemente te preguntan usted por quién elegiría o qué le parece lo que dijo fulano sobre tal candidato. Aunque no quieras, tú vives en un mundo que está interrelacionado. Y está agitado, sí, pero espero que lo que vaya a salir en todos los partidos políticos se conforme a la gente. Porque una de las dificultades que estoy viviendo es que todos los que estamos en política tenemos frente a los ojos de la gente un poco de descrédito. Ha bajado la percepción de las bondades de la democracia. Y eso no está bien, porque si no hay democracia, dictadura. O se termina como en Argentina que la gente termina diciendo que se vayan todos. Y eso no es bueno. Porque no hay mejor régimen que el democrático donde todo el mundo pueda expresarse libremente. En el Frente Amplio siempre se habló de programa común, de la unidad del Frente Amplio. Algo que está permanentemente hackeado. No el tema del programa que más allá más acá se lleva adelante con algunas carencias, con algunas detenciones, con demoras, con cosas que son por lo menos en un periodo imposible de llevar adelante. Pero el tema de la unidad, bueno, se ha visto que no es tal en varias oportunidades. No a nivel de candidaturas, a nivel de lo que es la propia gestión de gobierno, con encontronazos entre dirigentes importantes. Somos un frente, donde existen diferentes corrientes políticas y filosóficas. Tú no te olvides que el Frente Amplio es una especie de milagro en el contexto de los partidos políticos del mundo, porque debe ser en el único lugar donde hay juntos cristianos, marxistas, colorados, blancos. Es un mix bastante milagroso, que creo que fue una creación del general Sereñi, o que tuvo la capacidad, y de otras personas que lo acompañaron en ese momento, de generar algo que en el resto del mundo, aunque hay algún partido por ahí que le han puesto Frente Amplio, no se parece ni de cerca a lo del Uruguay, que es una experiencia única. Pero es también una característica de los partidos políticos uruguayos que tengan corrientes muy disímiles. Si yo me voy a la historia, te puedo hablar de riberistas y vallistas, no tenían nada que ver unos con los otros. Herreristas con blanco independiente, no tenían nada que ver unos con los otros. Sin embargo, coexistieron, y han coexistido en los partidos. Entonces, la polifun, no sé cuál sería la palabra exacta, pero es común ver varias corrientes dentro de un partido político, y ha ocurrido en todos los partidos políticos, no sé cómo será el partido independiente. Pero tantas como en el Frente Amplio, porque hay un crisol muy amplio. Sí, pero si tú miras al Partido Nacional, de repente, capaz que llegan a un programa común, o en el Partido Colorado, pero hay diferencias importantes entre lo que plantea uno, lo que plantea el otro, digamos, de las corrientes. En el Frente Amplio, quizás, porque donde existe, donde hay mucha más gente ideologizada, digamos, capaz que son, se marcan más fuerte. Pero el problema no está tanto en el programa en común, en el que nos podemos poner de acuerdo, sino en la actitud frente a determinadas cosas, que a veces no tienen que ver con la ideología, sino que tiene que ver cómo te paras tú frente a la vida, o frente a determinados hechos. Yo siempre cuento de un compañero, al que yo le tengo aprecio, que había modificado unas actas. Él, como persona, era una persona honesta. Él, en su vida. Porque uno puede, con los años, hacer la diferencia. Él, en su vida, era una persona honesta. Sin embargo, en política, era capaz de modificar un acta. Y eso no estaba bien. Un acta. Entonces tú dices, no, lo que haces acá, lo tienes que hacer acá. Y viceversa. Porque si no, se genera una incongruencia. Y, mira, te voy a contar algo bien fresquito. Ayer se estaba tratando en el Parlamento el tema de la prolongación o no de la investigadora de ACE. Que finalmente cayó. Yo pugné porque esa investigadora se llevó adelante. Porque en realidad a mí no me importa quien caiga. El que tenga que caer, quien caiga. Porque eso le hace bien a la democracia. Y es lo que la gente quiere, además, ¿no? Sí. Y yo ayer, este, mirá que entendía las dos partes. Entonces terminaba un momento de la noche, porque ya eran como las 12 de la noche. Este, entendía que si quisiera seguir investigando, entendía que, este, también se aprovecha para hacer, para aparecer, lo voy a decir crudo así, todos los lunes en la televisión. Por parte. Un poco juego lícito de la democracia. Este, de mérito para el otro y mérito para ti. Este, es un juego lícito de la democracia. Yo no lo, no es que lo vea como algo, este, fuera de lo común. Pero yo anoche, llegó el momento, digo, no, yo no, no, no quiero, este, no quiero votar en contra de que se siga. Y además te estoy dando la primicia, porque como que nadie se dio cuenta allí, viste. Y, no quiero votar en contra de, de que siga la, que se siga investigando, ni quiero votar a favor, porque no me conforman la, ni la, ni lo que me dice uno, ni lo que me dice el otro. Así que, este, agarré mis petates y en el momento que iba a votar, yo me fui para el ascensor. Porque no me conformó, pero también como, como, este, como para dar una señal, porque hay cosas que a mí, no me gusta que ocurrieron, no me gustan, ni estoy de acuerdo, ni avalo, de cosas que pasaron en hace, y que, este, y las demoras que a veces se tiene el poder político, que no es solo el de mi partido, porque antes ocurrió con otros, en actuar sobre, este, aquello que está mal. y, y se, pueden buscar todas las justificaciones que tú quieras, pero hay una línea que no se debe pasar. Entonces, este, pero esos son dilemas que tú, este, permanentemente te estás enfrentando, este, en el accionar político, y es difícil mantenerse, y decir, yo quiero ser como soy en mi vida. Y no, que cuando pases al campo de la política, toleres, o, o dejes pasar cosas. O vas a la vista gorda en algunas cosas. O vas a la vista gorda en algunas cosas. O vas a la vista gorda, que tú en tu vida personal no lo harías. O que hasta el momento, aún en la vida política, no lo harías, pero, el acceder a un cargo de responsabilidad, de pronto cambia. Porque fíjate tú que, este, durante muchos años, yo, hace muchos años que estoy en el Parlamento, yo vi justificar cosas, por parte de otros partidos políticos, injustificables. Me estoy acordando inmediatamente del gobierno del Partido Nacional, este, y veía a los legisladores, y había un legislador blanco, no lo voy a nombrar, con el que yo me llevaba muy bien, y decía, ah, pero las cosas que yo me tengo que bancar, tipo el esto era, las cosas que yo me tengo que bancar, de los míos, dice, este, y el tipo andaba renegando por los pasillos, porque era una buena persona. Después lo vi con el Partido Colorado, y lo que yo no quería que le pasara a mi Frente Amplio. Porque no puede ser que tú veas la viga, no veas la viga en el ojo tuyo, y veas la paja en el ojo geno. Esto de que haya caído la continuidad de la Comisión Investigadora de ASI, del FONASI, y todo lo demás, ¿cuál es el mensaje a la población? Porque más allá de que, el diputado Pérez explica, de que bueno, yo por un lado estaba a favor de que se siga investigando, y por otro lado, me inclinaba porque no se sigue investigando. La gente dice, pero ¿y por qué no se sigue investigando? La mayoría, la mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas ya están en la justicia, porque es así, realmente, objetivamente. Mira que trato de ser objetivo. La inmensa mayoría de las cosas ya están en la, en la justicia, algunas fueron promovidas propiamente por ASI, en virtud de auditorías que se hicieron en el periodo pasado. Hay otras cosas que van a saltar ahora con la, con lo actual de la investigadora. También están en la forma en la que se dieron para investigar durante un año. Tú dirías que un año es un tiempo prudencial para que todo lo que tuviera que salir... ¿Trabajando intensamente? Sí. Bueno, lo hacían una vez, yo no estaba en esa investigadora, pero lo hacían una vez por, una vez por semana y creo que varias horas. A veces la forma en la que se trabaja también te rinde más o te rinde menos. Entonces, este, y probablemente quedaran más cosas para, este, más gente, pero ya no tanto en el aspecto, este, uno no es juez ni está en la justicia, no en el aspecto, digamos que fuera delictual o delictivo, no sé si delictual existe la palabra, este, sino más bien de, de responsabilidades en cuanto a la administración y a la, a la buena administración. que de repente pudiera todavía, como en toda cosa, este, de repente poder haber alguna cosa que, porque hay cosas que están mal hechas, pero no tienen pena. ¿Y ahí por dónde pasa la modificación? Porque eso está mal. Ahí son las, bueno, por algo le queda claro a todo el mundo que se cambió el directorio de hace, y ya está el doctor Carambul. Por más que digan que arrancó, porque uno había puesto a la, a la novia del hijo, la realidad, y eso es lo que te calienta. ¿Por qué no dicen clarito? Mira, este directorio. ¿Y por qué no se dice claramente? Yo qué sé por qué no se dice, por qué, sobrevuela ahí, porque les parece que si tú reconoces, mirá, me equivoqué acá o allá, es como una especie de mérito, pero mira que lo he visto en, en todas las, eh, administraciones, más o menos actuar de la misma manera. Es como lo que yo llamo el corporativismo político. Se tiende a defender lo que tú estás haciendo, este, lo que hacían los otros era malo, pero lo que tú haces no. Y eso es lo que no está bien. Pero es capaz la clase política de darse cuenta lo que ve y lo que siente y lo que percibe la gente, el pueblo, de que de pronto ese tipo de cosas, este, son mucho más caras que si fueran y dijeran, mirá, nos equivocamos en esto y lo vamos a corregir. Y no que la gente vea a ojos vistas de que, bueno, están justificando lo injustificable. Para eso yo creo que tendrías que andar, que te tienes que exponer. Si tú vives solamente en una oficina y aquello es cómodo, está calentito, el lugar, si vives solamente ahí y no te enteras de lo que pasa en el mundo, excepto cuando va a una comisión una persona que va y se queja por determinado, por ejemplo, yo que estoy en la vivienda y medio ambiente, o si van por un tema, si tú estás dentro de una botella, si tú te expones a que la gente hable contigo, si caminas por la calle, si tienes reuniones, si te interesas por lo que le pasa a la gente, es imposible no saber, aunque puede ser emocionalmente duro o no tener la inteligencia emocional, o la empatía, por decirlo de alguna manera, con lo que sucede, pero te tienes que dar cuenta. Es como el tema este, como lo que pasa con el San Rafael. Cualquiera que camine por Maldonado sabe que hay una enorme escasez de trabajo. Hay mucha gente sin trabajo. Lo reconozco, es el Zunca, pero no piense que el Zunca lo dijera. Si tú caminas y en dos cuadras hay dos ferias americanas, hay un carro de torta frita y uno de chorizo, tú sabes que... Aquí en Maldonado lo que significa. Más los que te paran por la calle. Entonces, hay gente que se opone a lo del San Rafael por diferentes motivos, pero nosotros tenemos una situación que es la del momento, que es la de la escasez del trabajo, enorme escasez del trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te paras frente a eso? Ya que tocaste el tema del San Rafael, que por supuesto yo lo tenía punteado como para abordarlo, la votación fue bastante polémica en la Junta, ¿verdad? Inclusive la bancada de Cabildo votó dividida. Tenemos dos compañeros que no quisieron votar. Exactamente. Y que el diputado Pérez salió a decir la verdad que no entiendo los que le dicen que no a este proyecto, algo similar a lo que está señalando ahora. Pero hay una cantidad de valoraciones que desde la izquierda se hacen, el otro día teníamos al Edil Eduardo Antonini aquí, que decía, bueno, pero a ver, la generación de fuentes de trabajo es relativa, se votaron excepciones para intereses empresariales, como que de alguna manera desacreditó lo que era a ese proyecto presentado como una gran inyección laboral para el departamento de Maldonado. Y la gente dice, bueno, al final, ¿cuál es la verdad de la milanesa? No pretendo tener la verdad, pero lo que voy a decir a continuación, creo que el sentido común te indica que es así. Por primera vez en todo este largo tiempo de excepciones en las que se votaron muchas excepciones en todos los gobiernos, en el gobierno de Antía primero, en el gobierno de Los Santos después, por primera vez estas excepciones porque nosotros fue una condición que nosotros pedimos, tienen plazo, no es para especular, no es para que yo te autorice este proyecto y después voy y no hago el edificio, lo vendo porque tengo la excepción hecha, no es para especular, tú en seis meses si no arrancaste perdiste, porque la necesidad de trabajo la tenemos nosotros. Segundo, a ti te parece relativo, hay que tener la barriguita llena para decir eso, a ti te parece relativo que dentro de seis meses hayan 200, 300 personas que son familias, o sea que tú tienes que hablar de 200 o 300 personas que después van a ir a consumir al barrio, al almacén del barrio o a la tienda o a donde quiera que sea pero van a gastar la platita con la vuelta, relativo 200, 300 de entrada después probablemente cercano descuéntale el IVA 800 personas durante cinco o seis años mientras se termina en el caso del proyecto San Rafael a ti te parece relativo que mañana hayan 800 puestos de trabajo como existen hoy para el Conrad que sí, que esto, que partán, que no tain, lo que tú quieras pero son 800 que mensualmente van a tener la posibilidad más todo lo que desarrolla, más el proveedor, más todo lo que gastan en mantener esa mole porque van a gastar y así sucesivamente en una inversión que no te está pidiendo no te está pidiendo que tú le hagas una vía férrea como pide UPM ni que el Estado le gaste mil millones de dólares en infraestructura alrededor, al contrario, ellos van a tener que armar la infraestructura, hasta los semáforos van a tener que cambiar alrededor de la vuelta, cambiar porque, claro, eso va a generar un movimiento importante. ¿A ti te parece que todo lo que va a traer porque ese público que va a venir ahí está, vamos a decirlo muy crudo, está por encima del público desde el punto de vista de la potencialidad económica por encima del público que viene al contra? Y bueno, Antonini, que se haga cargo de lo que dice. No, está bien como Barío Pérez se haga cargo de lo que dice, pero por ejemplo Antonini decía la necesidad de votar esas excepciones cuando de repente con 4, 5, 6 torres de 9 pisos se emplea la misma gente no hay que votar excepciones bueno que las consiga inversores especulativos porque sé que especulaban digo bueno desde el momento en que toda la gente que tiene un billete especulamos porque yo tengo 100 dólares y los cambio ahora o espero a cambiarlos mañana capaz que sube ya estoy especulando pero no puede especular porque dentro de 6 meses si no arranca se le termina entonces lo que él dice no tiene sustento. Vamos a hacer una breve pausa estamos conversando con el diputado doctor Darío Pérez después de la cual seguimos analizando otros temas en la mañana del 11